11 de enero. En San Juan, Cozzocón, el diputado Samuel Gurrión Matías se compromete a apoyar a los habitantes del Bajo Mije durante su visita a la agencia de María Lombardo, donde entregó apoyos y anunciar que este año realizará acciones sociales en beneficio de la población. Asimismo entregó uniformes al sitio de transportistas Unidos Mijechoapan y a entregar a la población ropa nueva de la marca Furor a familias de escasos recursos, acompañado del agente municipal Oseas López Sánchez. El legislador gestionó en el PEF 2015 para este municipio del Bajo Mije una partida especial. Señaló que ha recorrido las ocho regiones del estado para conocer de cerca las necesidades de la población y establecer una agenda de trabajo generando las obras que requiere la población. Al respecto, Jaime Regino Patricio manifestó el orgullo de contar con un representante popular preocupado por el pueblo oaxaqueño y no solo por su distrito. Sabemos de la ayuda que estás brindando y es motivo de orgullo porque un paisano nuestro está poniendo en alto la labor política. Al término de entrega de la ropa de a familias de escasos recursos, el coordinador de los diputados del PRI en el Congreso de la Unión se reunió con autoridades de Cochocón y de varios agentes municipales para acordar prioridades de la zona en materia de infraestructura social, servicios básicos y la dotación de apoyos para la mejora de la calidad de vida de las familias mijes.